Música Buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Para nosotros es un honor realmente y nos estamos muy contentos de tener este segundo concierto de temporada de la oficina de humanidades en la Biblioteca Nacional. Esperamos que sea uno de muchos más conciertos en esta institución. Deseo contarles que la Biblioteca Nacional es la institución que recortila, conceba y impute el patrimonio documental de Costa Rica, que es parte, una gran parte de nuestra memoria y por supuesto incluye la música. Hace tres años y medio iniciamos un proyecto que fue la Biblioteca Nacional y con este proyecto hemos trabajado actualmente en recopilar toda esa producción musical y conservarla para que todas las generaciones futuras también puedan disfrutar de lo que ha sido la música de Costa Rica. Hoy quiero agradecer a muchos de los presentes que nos han ayudado en este proyecto cuando desde que iniciamos, invitar a todos los juntos y a los compositores a que sus obras sean entregadas a la Biblioteca Nacional para que sean parte de esta memoria de Costa Rica que deseamos que por muchísimos años más de conceptos, así como tenemos los periódicos desde 1830, deseamos que la música también, podamos tener esa colección de música de Costa Rica. Entonces invitarlos a todos a ser parte de este proyecto nacional y pues darle la carta de nuevamente a todos los que han hecho posible que hoy vengamos a este concierto y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y bienvenidos nuevamente. Compañeros, compañeras, en esta noche de hoy voy a construir un músico, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a doña Laura esta oportunidad también que para los que esta humanidad representa ese quehacer musical y el quehacer de la cultura costarricense como es la presentación de varias obras, incluso de compositores costarricenses que he de citar, que se encuentran aquí, el maestro Mario Alpagüelo, para que pida un francato a los maestros. primero que tengo que agradecerles a los que se encuentran aquí. secondario de la cultura, el maestro Oscar Serrano, me gustaría que la cultura, el maestro Alessandra, su granidad, su granidad y suerte, la cultura, la cultura, la cultura, la cultura, y la cultura, el maestro de la cultura, la cultura, el maestro de la cultura, su granidad, Esta comunidad se nace como parte de un proyecto de la Secretaría de Estudios Generales en la que se nos acerca el compañero Pablo Zamora. Muchas gracias, Pablo. Porque esta iniciativa sugerió a Marvin Camacho solamente a poder conocer esta idea y la respalda iniciativa como tal, pero el protagonista, el autor de este proyecto se llama Pablo Zamora. Muchas gracias, Pablo. La historia suplica es un proyecto que reúne a los sitios y bien en las escuelas de los cuales hay una gran colaboración. También muchos músicos que son de otras unidades, de ontología, de escena, de letras, que han llevado a un instrumento en su vida, pero que tienen una especialidad donde no pueden dedicarse de nuevo a ese instrumento, pero saben que acá viene el instrumento y quieren seguir paseando. Entonces, en este concepto de la humanismo, de integrar, estos músicos son parte también de la orquesta y se reúnen una vez a la semana a hacer música y hacerlo muy bien. Así que, sin más palabras, sin más preámbulos, a lo que vinimos, a escuchar música, a hacer música, agradecerle a Carmen Alfaro, por ahí va bien atrás, agradecerle a Marco, con los solistas que también nos visitan, con los solistas que nos acompañan, y decirles a la orquesta de la orquesta de todos los que les están. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.